Música Ella es enfocado solamente en el profit Ella es solamente preocupada en el outfit Estoy haciendo plata solo por una playlist Sigo amanecido pero nunca estoy lazy Me comento cuando en sus ojos dicen amazing Ella ni siquiera es mi type, es casi Diario difícil a la noche es fácil Tiene un booty grande como Ice Spicey Combinero de moreno buscando el producto de morón Lo llevo a la constitución Si caigo pa'l barrio me dicen el don Tiene opinión si estoy super hero Me siento futuro, tengo un parejito Estoy en Villalobro, one shot, solo tiro Siempre lo más duro, monee ilegal Hacen más dólares que un fiscal Solo con la plata del OnlyFans Y se lo gana con el Westside Estoy con mi dinero que del Westside Que hace monee ilegal Que hace monee ilegal El valor no son los prices Vendedores Brian Tracy Yo quiero un Porsche, 911 En la calle que esta crazy Si le pego, 911 Es un piedra siempre crazy Es un negro, no son parte Ella me tira siempre el smart Mambo a la arma porque tengo inhibidor No tengo negocio, me dice que es goceador Me importa la hora si me cae un comprobante Eso no era pero mucho menos delincuente La banda esta en punga para hacer la plata Mis pana coceando hasta con la muleta Aún no se dan cuenta, nadie te rescata Tiene anfeta, mina esta roja barata Te pongo como un man, escucho una maqueta Le gusta la kitchen y también la queta Esta pala fea con sabor anfeta Ando coceador, ando muy bastante exacto Ando bendecido porque tengo el tacto Es que negocio sabe que es tener contacto Pega dos en la calle pero sin contrato Es que eramos rap pero que hace rato Saco este la diligencia Hay un party de inteligencia Y no un outlaw fernescia Poli hospital de urgencia El valor no son los prices Vendedores Brian Tracy Yo quiero un Porsche 9-1-1 En la calle que esta crazy Si le veo 9-1-1 Es el fiera siempre facial Es primero no son party Ella me tira siempre la smarta El valor no son los prices Vendedores Brian Tracy Yo quiero un Porsche 9-1-1 En la calle que esta crazy Si le veo 9-1-1 Es el fiera siempre facial Es primero no son party Ella me tira siempre la smarta